y yo quedé a tres de la reina que fue una tetona y después empezamos a salir como amigos durante un mes alto tiempo y después de un mes y le di el primer besito pero un piquito nomás a la antigua la antigua sientes que de repente en el amor te ha ido más o menos mal me ha ido como la callampa no me ha ido mal porque un tercio de los encuestados me reconoce como un referente será no más que voy a hacer